¡Suscríbete al canal! Estoy enamorado de ti. Tiene una hija de cuatro años. ¿Y se fue? Le dejó ella. Papá, estás envejreciendo, ¿no? Quiero conocerla. Quiero conocer a Leila. No es tan obvio. Los hijos de otros, a veces. Hola. Leila. ¿Cuántos años tienes? Cuatro y medio. Vaya. ¿Puedo darte un beso? Sí. ¿Vas bien, cariño? Sí. Hola, Alice. Soy Rachel. ¡Papá! Hola, Rachel. ¿Qué pasa, Canando? ¿No le das un besito a Rachel? ¿Por qué Rachel está siempre aquí? Quiero que se vaya. Tiene cinco años. A esa edad no saben lo que dicen. ¿No entiendes que yo también estoy atada a ella? Al fin y al cabo, vosotros sois sus padres. Para siempre. Y yo soy una figurante. Estás exagerando. Me siento atrapada. Y yo también. ¿Quieres hijos? No pasa nada. Los tienes. ¿Cómo que estás atrapado? Para mí ya es tarde. Si quieres ser madre, no puedes esperar más. Ya se verá. La vida es corta y larga. Sí, la vida es larga. Así es. canto. No por favor más. Pare de la vida. Quieres hijos y las 2. ¡No.